Música Yo soy el muchacho alegre que me amanezco tomando con mi botella de vino Ayayay chiquito Y mi barata Ayayay Jogando Si quieres saber quién soy, pregúntaselo a tu vida Yo soy el muchacho alegre Música Del cielo pavo Música Recibido Y si todos los muchachos alegres Del estado de Guerrero, mi hijo Música No tengo padre, mi madre, el que se duela de mí, solo en la cama y te duermo Música Se compadece Música Música Tú eres como la sorpresa, tienes lo verde por fuera, si quieres que otro se goce Música 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 Con una barata nueva, si quisiera ver jugar, a ver si conmigo viernes Música 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 Gracias.